Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó la detención de Abel Ávila y sus hijos Roberto y Saúl Ávila, así como Adolfo Baldovinos, como presuntos responsables de la muerte de Felipe Díaz Ávila, integrante de la Fuerza Rural de Cualcomán. Planearon dar muerte al miembro de la Fuerza Rural en virtud de que éste había intensificado acciones de vigilancia en la región de Cualcomán y afectaba sus intereses para realizar actividades presuntamente difíciles. Durante un mensaje emitido a los medios de comunicación, el primer abogado de Michoacán dijo que los arriba mencionados determinaron contratar a Jorge Lisandro Castrejón para balearlo el pasado 16 de octubre, aunque falleció dos días después en un hospital de Morelia. El senador Bobo Baldovinos le ofreció la cantidad de 200 mil pesos y una rueda de arrastre, en tanto que Abel y sus hijos se dedicaron a vigilar las actividades de días ángeles a efecto de consumar el homicidio. Los cuatro detenidos, quienes en el momento de ser requeridos portaban dos rifles, dos armas cortas, cargadores, cartuchos de diversos calibres y equipos de radiocomunicación, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Para Cualsar TV, Sandra Saenz.